El gran momento que vive el delantero mexicano Raúl Alonso Jiménez en el Wolverhampton de la Premier League ha colocado al jugador surgido de las Águilas de la América como la gran figura mexicana del fútbol en la actualidad. El andar de Jiménez por Europa no ha sido nada fácil, pues después de tener nula actividad con el Atlético de Madrid, emigró a la Liga portuguesa para jugar con el Benfica, donde vivió algunos buenos momentos que lo ayudaron a llegar a la siempre competitiva liga inglesa. Pocos esperaban que Raúl Jiménez lograra marcar época en un fútbol tan complicado como el británico, pero fue cayendo bocas a base de goles y buenas actuaciones, que hoy en día lo tienen como la gran figura del Wolverhampton. Raúl Jiménez ya es un histórico de esta escuadra, pues ya cuenta con 24 goles con la playera de los Wolves, lo que lo pone en el mercado con un costo de 42 millones de euros, por arriba de jugadores de élite como Luis Suárez y Karim Benzema. Con esto, Raúl Jiménez también se coloca como el jugador mexicano más caro de la historia, situación que no importaría a equipos como Arsenal y Manchester City que lo tendrían entre sus opciones para reforzar su ataque. Con la partida de Javier Hernández a Estados Unidos, Raúl Jiménez avanza a pasos agigantados para ser el mejor delantero mexicano que ha pisado las canchas inglesas. Para Imagen Poblana, Gustavo Miron Reyes.